Las noticias de Montería, Córdoba y el mundo, en Montería Radio, 38 grados. Once de la mañana, treinta minutos, señoras y señores, tengan ustedes un muy buen día. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes que han ocurrido en Montería, el departamento de Córdoba, en la nación y a nivel internacional, porque hay noticias que han marcado hoy también la agenda noticiosa a nivel mundial. Máster Central, en Montería Radio, 38 grados, tu emisora virtual, Robin Ramos. La compañía periodística, Barney Berrocal, en el reportero judicial en las calles de la ciudad de Montería. También Darío Díaz, Jorge Padilla, Juan Mauricio Soptomayor, y aquí en la presentación y dirección, quien les habla, Gustavo Santiago, bienvenidos a nuestra información. Gustavo Santiago, es Montería Radio, 38 grados. Comencemos con la noticia internacional del momento. Juan Mauricio Soptomayor, lastimosamente tiene que ver con el deceso de una gran cantidad de personas luego de accidentarse un avión, Aerolina Internacional, en Francia. Juan Mauricio, buenos días. Buenos días, Gustavo. La noticia internacional no es muy alentadora. Un avión Airbus A320 de la compañía alemana German Wings, que cubría el trayecto entre Barcelona, España y Düsseldorf, en Alemania, se estrelló hoy en los Alpes franceses con 150 personas a bordo, que según el presidente francés François Hollande, al parecer todos murieron. La Dirección General de Aviación Civil Francesa confirmó que el avión sinistrado envió una señal de alerta antes de esta situación, como ya se había señalado por parte de los organismos de aviación del país de donde había despegado el avión. Abro comillas. Fue el controlador aéreo el que lanzó la alerta porque había perdido contacto con el avión. Esto fue lo que manifestó la Dirección General de Aviación Civil Francesa. En el aparato que es filial de bajo costo de Lufanza viajaban 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, según informó la aerolínea alemana. El avión se estrelló cerca del municipio de Praz-et-U, esto pues en los Alpes franceses, el departamento conocido como el departamento meridional de los Alpes. Allí se presentó este siniestro. Pero ya han habido algunas reacciones por parte de mandatarios de los países donde personas que viajaban en el avión pues residían, países como España, países como Francia, Alemania y también Turquía. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sainz de Santa María, aseguró que hoy en la lista en que se encontraban las personas del avión habían 45 personas que posiblemente fueran españoles. Por su parte, el presidente de Francia, François Hollande, señaló que después, dentro de esas personas que tomaron vuelo después, las víctimas españolas y otras nacionalidades, principalmente alemanas, estaban incluidas ahí en ese listado, Gustavo. Es una situación bastante caótica. Hasta el momento no han podido iniciar las labores de rescate de estas personas debido al difícil acceso de la zona donde se presentó el siniestro. Cabe destacar de que, según el primer informe de la aviación francesa, el avión se habría precipitado por cerca de 8 minutos de una altura bastante considerable. El piloto no era un piloto novato en esta situación, en su trabajo. Era un piloto que llevaba 10 años en la compañía alemana y que tenía más de 6.000 horas de vuelo y era uno de los pilotos estrella de esa compañía, por lo cual, pues, aducen de que posiblemente el siniestro se deba a fallas de tipo mecánica en el aparato de aviación, Gustavo. Una tragedia aérea en el territorio mundial. Entremos en temas, además, que corresponden al ámbito departamental. Hoy, cuando la Asamblea de Córdoba debía resolver la situación, la eventual salida de la presidencia de la Corporación del Diputado Jorge Eduardo Benítez Buitrago, sancionado en segunda instancia por su partido con la pérdida de la voz y el voto, fue aplazada la sesión plenaria en la Asamblea de Córdoba. La voz de un funcionario administrativo atinó a decir que los diputados fueron informados en sus respectivos correos electrónicos del aplazamiento de la sesión de hoy. El diputado del partido de la U, Jaime Bello, dijo que lo sorprendió el aplazamiento de la sesión donde, curiosamente, hoy la bancada de su partido, conformada por cinco diputados y la conservadora Leonor Teresa Martínez, harían pública y oficialmente la solicitud de renuncia del cargo como en la presidencia de su colega Jorge Eduardo Benítez Buitrago. Ha señalado que frente a esa situación se necesita urgentemente una claridad porque están en un verdadero limbo jurídico, ha explicado el propio diputado. Sí, en el orden del día de hoy, lógicamente, pues, lo que se tenía establecido era tocar, por parte de la iniciativa de algunos diputados, precisamente resolver todos los hechos que han sucedido recientemente con respecto al presidente de la mesa directiva, doctor Jorge Eduardo, y es precisamente establecer alguna serie, pues, de irregularidades por medio de las cuales no nos habían dado a conocer que existió la inhabilidad para tener voz y voto dentro de esta corporación y con ello, pues, en el día de hoy vamos a intentar definir y aclarar esa situación para saber si se va a elegir un nuevo presidente para esta corporación y, en su efecto, qué consecuencias ha traído que una sanción que pertenece al año inmediatamente anterior no se había dado a conocer a esta DUN. ¿Para cuándo fueron nuevamente citados? Bueno, me entero ahorita, pues, recién llegando acá al recinto de que nuevamente se aplazó la sesión donde el señor Contalorio iba a rendir su informe y esperamos, pues, que la mesa directiva, el primer vicepresidente, en su efecto, que es quien, por lo visto, tiene la potestad de convocarnos nuevamente, haga lo más pronto posible una nueva convocatoria a todos los miembros de la corporación para definir el tema pendiente con respecto a la mesa directiva. El diputado Jaime Bello anunciando entonces el aplazamiento de la sesión plenaria que hoy debía cumplirse en la Asamblea del Departamento de Córdoba, repito, para tratar de afrontar un tema tan importante como la forma como pueden incluso verse viciadas las denominadas ordenanzas o decisiones que se tomen al interior de la misma corporación si se tiene en cuenta que hoy está en entredicho la voz y el voto de quien la preside, en este caso del diputado Jorge Eduardo Benítez Buitrago. El propio diputado aseguró que frente a esta situación hay que tener mucho cuidado porque se pueden incurrir en faltas disciplinas. Mira, yo no sé realmente qué va a pasar con todas las sesiones que inclusive en las primeras sesiones del mes de enero y febrero se llevaron a cabo porque precisamente ya él estaba de cierta forma actuando como presidente pues y si nos vamos restrictivamente hacia atrás él no tenía por qué tener de cierta manera el manejo sobre todos los proyectos que se han manejado en este tiempo y de hecho pues las sesiones que de igual forma se celebraron. Todavía no hay una fecha estipulada para cuando se va a reanudar las sesiones en la asamblea del departamento de Córdoba se entiende que el presidente de la Duma Jorge Eduardo Benítez Buitrago ha salido para la ciudad de Bogotá averiguar según sus palabras en Cambio Radical de qué sanción se le está hablando. Hace una semana aquí lo dijo el propio jefe de la oficina jurídica de Cambio Radical de la dirección central que el señor está sin voz y sin voto en una sanción de segunda y última instancia. 11 de la mañana 39 minutos hablábamos esta mañana bien temprano de una situación lamentable que ocurre en el departamento de Córdoba y es que a pocos días de terminarse el primer trimestre del año 2015 las autoridades reportan oficialmente 60 personas muertes en accidentes de tránsito en carreteras de Córdoba y 10 mujeres que han sido asesinadas en distintas formas violentas. La alarmante cifra de accidentes muestra que carros de servicio público de pasajeros motocicletas y vehículos particulares son en su mayoría los vehículos comprometidos en los percances que ha dejado una alta estadística de personas fallecidas en este comienzo de año personas alicoradas además de eso la alta velocidad están influyendo los denominados microsueños en este tipo de percance otra de las estadísticas que se disparó en Córdoba es el número de mujeres asesinadas la mayoría es a manos de su pareja o compañero sentimental en lo transcurrido de este año ya son 10 las mujeres asesinadas en este departamento por eso quiero saludar hasta ahora del mediodía al coronel Carlos Vargas es el comandante de la policía en Córdoba coronel muy buenas tardes Gustavo, buenas tardes para usted y para toda la audiencia ¿qué podemos decir en este caso muy puntual? 10 mujeres asesinadas ¿cuántos tras las rejas? bueno de los 10 casos que lamentablemente hemos tenido en el departamento de Córdoba este año hay que destacar básicamente dos cosas Gustavo el 80% de los casos se dan por razones de intolerancia por parte de sus compañeros cónyuges ex novios personas con las que tuvieron estas mujeres relaciones sentimentales y que desembocan en hechos de violencia que les generan la pérdida de la vida de estas mujeres y que estos hechos han estado precedidos de actos de violencia en el interior del hogar violencia de género y tolerancia en donde obviamente estas situaciones han trascendido a situaciones que trajen o generan la pérdida de la vida de estas mujeres en los 10 casos que se han presentado tenemos en 5 de ellos la captura de los actores de los hechos es decir 5 de los actores generadores de estos hechos de violencia de muerte de mujeres están en el instrumento tras la reja respondiendo por la muerte y el homicidio de sus compañeras esposas novias el último caso que se presentó fue el de este fin de semana en zona de San Bernardo del Viento donde fue asesinada la señorita Jenny del Carmen Modelo Flores por una persona con el que había tenido una relación sentimental que se identifica como Gerardo Antonio Cantero Vargas esta persona después de que comete el homicidio intenta suicidarse es capturado por la policía nacional y el suente tiene custodia policial y deberá responder por el homicidio de su exnovia lo que vemos aquí es un caso de celos desbocado tenoroso por demás y que lleva precisamente a que estos hechos se presenten por eso es que hemos venido insistiendo Gustavo muchas veces en la necesidad de que las mujeres que están siendo maltratadas que están siendo abusadas en el interior del hogar como consecuencia precisamente de estos hechos de violencia de género denuncien ante las autoridades esta situación no se puede tolerar desde ningún punto de vista estos escenarios de violencia en el interior de los hogares cuando una mujer tolera estos escenarios de violencia está abriéndole paso con los días a que se desencadene un escenario de fatalidad como son los hechos que se han presentado en el departamento de Córdoba casualmente hoy estábamos hablando con la gestora del departamento de Córdoba la doctora Johanna Elías de la necesidad de implementar este año muchísima capacitación y pedagogía en las zonas los municipios del departamento de Córdoba para que la mujer proteja se protejan en el interior de su hogar para que genere espacios de convivencia y que estos hechos vuelvo y les señalo yo que son obviamente preocupantes no sigan sigamoslo presentándose en las cifras de estadísticas en el departamento de Córdoba Gustavo Coronel ¿se tiene algún tipo de estadísticas para cruzar información entre lo que se está recibiendo en las casas de justicia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las actuaciones que hoy están ocurriendo las 10 personas las 10 mujeres asesinadas ¿tenían algún tipo de reporte ante alguna de las autoridades ya mencionadas de algún tipo de agresión de amenazas? Lamentablemente Gustavo tengo que decir lo que nos enteramos después de que ocurren estos hechos de que había eventos que precedieron la muerte de maltrato y de violencia en el interior del hogar y realmente cuando ocurren los hechos es donde los vecinos la misma familia empieza a informar de que ella era maltratada que era presionada que era abusada de que era coaccionada por parte de su compañero o esposo y esto pues es lamentable porque ya poco sirve que se hagan públicas estas estas denuncias cuando ya la mujer ha perdido su vida por eso insistimos en que la parte pedagógica de prevención es esencial básica para que podamos actuar para que las otras instituciones como es el caso de Bienestar Familiar que cumple también su rol interinstitucional en ese propósito como son las casas de justicia como son las inspecciones de policía y las comisarías de familia puedan también asumir su rol y generar entornos de seguridad para estos casos de vulneración de los derechos de la mujer de los derechos de la familia y que no se cometan más muertes como consecuencia de la violencia de genes Coronel entonces nos tocaría aunque esa no es su misión pero como ciudadano convocar entonces a las gestoras sociales a las liderazas a las juntas de acción comunal en cada uno de los municipios que esta tarea no es de la gestora social del departamento solamente ni de la policía ni del ICBF ni las casas de justicia es de todos aquellos que incluso puedan tener esa vocería entre las comunidades para empezar a hacer esa socialización porque no podemos estar permitiendo que las mujeres sean agredidas de esta manera y mucho más que en unos casos de intolerancia que pueden ser resueltos de otra manera en estos casos muy particulares como usted lo dice el 80% relacionados con temas de celos claro Gustavo mire la mujer tiene que entender que no puede permitir que un hombre le ponga un dedo en sí la mujer tiene que generar espacios de respeto y los hombres tienen que aprender a respetar a las mujeres y no considerar a la mujer como un objeto como algo material que se dispone de ella cuando se quiere cuando se desea ese concepto machista impositivo brutal por demás de pretender que la mujer es un objeto en el interior del hogar totalmente revaluado equivocado y salvaje los hombres tienen que aprender a respetar precisamente ese concepto de mujer respetar y valorar a la mujer pero lamentablemente en las zonas rurales en muchos municipios del departamento de Córdoba hay todavía una pedagogía de machismo impuesta culturalmente en donde el hombre cree que la mujer debe someterse a lo que éste le indique y que cuando no accede a alguna de sus exigencias pues obviamente hay una molestia un maltrato físico en contra de la mujer no se puede seguir permitiendo esto hay que hacer un trabajo interinstitucional hay que hablar de mucha pedagogía hay que generar espacios y concertación en el interior de los hogares y lo más importante a la mujer explicarle cuáles son sus derechos y decirle a ella que también entienda que no puede dejar no puede permitir bajo ninguna circunstancia que el hombre la maltrate Coronel yo le cambio de tercio y es la última pregunta tema municipio de Sagún ¿cómo avanzan las investigaciones después de los panfletos? porque volvió a salir uno nuevo de esos pasquines Gustavo esos pasquines tengo que decirlo yo no hay que prestarles mayor atención esos pasquines nosotros hemos venido investigando yo la vez pasada lo manifesté y lo señalé esta es una época compleja un año electoral en donde se están utilizando estos mecanismos precisamente por un propósito desestabilizador y por qué no decirlo de buscar algún interés personal lo que yo quiero decir con esto es que si bien es cierto que hay unas investigaciones que nosotros estamos adelantando en contra de algunas personas que estarían en algunos de esos pasquines podría manifestar que hay ciudadanos que podrían estar también con estos pasquines tratando de generar algún acorralamiento o temor en contra de las personas que están ahí en el documento buscando generar unos espacios en torno de seguridad en algunos de los barrios del municipio de Sagún pero en torno a esto Gustavo no hay que hacerle tampoco el juego a lo que buscan los que generan los pasquines los pasquines son documentos anónimos apócrifos que buscan generar el caos la desestabilización la anarquía y nosotros estamos trabajando y señalar que obviamente la divulgación de los pasquines se constituye en un delito que estamos en este propósito de tratar de identificar a los autores de estos hechos pero mire ya han circulado pasquines en Montería en Sagún en muchas partes del departamento y le aseguro Gustavo que muy posiblemente va a ser esto una de las herramientas también por parte de algunas personas que deben en esto buscar un interés personal totalmente de acuerdo y además eso ha sido casi lastimosamente una tradición especialmente cuando hay épocas electorales coronel muchísimas gracias por prestarnos estos minutos no a usted muy amable Gustavo una buena tarde para usted para todos los oyentes estamos atentos muy amable es el comandante de la policía en el departamento de Córdoba el coronel Carlos Vargas en vivo y en directo por Montería Radio 38 grados la otra noticia del momento está en el contexto nacional está relacionada con el tema Jorge Pretel que ha pasado después de sus explosivas declaraciones el pasado viernes y las opiniones que se han dado alrededor del tema por ejemplo que ha pasado con su familia Juan Mauricio así es Gustavo mire a través de una carta dirigida al fiscal general Eduardo Montealegre la esposa del ex magistrado de la corte más bien el magistrado de la corte constitucional Jorge Pretel quien se encuentra inmerso en este escándalo de una posible corrupción informó su decisión de salir del país abro comillas por las constantes ataques que sufre su esposo y que han afectado a su hija menor en el texto citado por algunos medios a nivel nacional Marta Ligia patrón esposa de Jorge Pretel dice que por esa decisión no podrá presentarse ante la fiscalía para rendir interrogatorio el próximo viernes la mujer es investigada por supuestamente haber comprado tierras que serían de campesinos desplazados por grupos paramilitares situación que también está en tela de juicio abro comillas me permito comunicarle que no podré cumplir con esa diligencia porque me ausentaré unos días del país en razón de que mi hija menor de edad se encuentra muy afectada física y psicológicamente debido a los constantes ataques y al constreñimiento con el que en el que mi esposo el magistrado de la corte constitucional Jorge Pretel Chalhub mis hijos y yo hemos sido víctimas durante más de 20 días la esposa de Jorge Pretel también dice que debido a los constantes señalamientos que se producen contra su esposo tanto ella como sus hijos se encuentran en situación de peligro el magistrado Jorge Pretel se encuentra investigado supuestamente por haber exigido un soborno de 500 millones de pesos a la empresa Fidupetrol para incluir en un fallo de tutela que obligó a esa entidad a pagar más de 20 mil millones de pesos de otra parte y en ese mismo sonado caso que le ha estado dando la vuelta a Colombia Gustavo está la investigación que desde ya se le ha abierto al fiscal general de la nación Eduardo Montealegre y cuatro magistrados de la corte constitucional el presidente de la red de vedurías Pablo Busto radicó una denuncia ante la comisión de acusaciones de la cámara de representantes en contra del fiscal general de la nación Eduardo Montealegre y contra los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Jorge Iván Palacio Luis Ernesto Vargas y Gloria Ortiz por presunto tráfico de influencias cohecho prevaricato concierto para delinquir y encubrimiento Bustos indicó que la acción judicial se presenta tras los señalamientos que hizo el magistrado Jorge Pretel sobre las supuestas exigencias por parte del fiscal general para fallar de forma específica en el marco jurídico para la paz y la considera lo que es una presión indebida por parte del jefe de lente acusador que debe ser investigada es el movimiento que ha tenido precisamente Gustavo este sonado caso el caso de Jorge Pretel recordemos que hace solo unos días hubo unas fuertes declaraciones de su parte en diferentes medios nacionales y esto ya ha empezado a remover la parte judicial del país algunos han considerado que es una crisis otros han considerado que es un remesón a la corrupción que se presenta en las altas cortes Gustavo gracias Juan Mauricio es la situación que está ocurriendo alrededor del caso Jorge Pretel Chajut presidente de la corte constitucional en el territorio colombiano 11 de la mañana 52 minutos Barney Berrocal está en el hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería entre otras cosas porque hay una situación lamentable y es el caso de una menor de edad óigase bien menor de edad que llegó al hospital a parir llegó en embarazo con dolores pero falleció la historia la tiene Barney desde el hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería Barney muy buenos días Gustavo buenos días a todos los oyentes de Montería Radio 38 grados así es Gustavo detrás de la muerte de esta jovencita hay una cadena ya se está determinando parece que una cadena de errores la joven la joven es residente en el Bagre Antioquia desde los controles prenatales que debían hacerle se venía advirtiendo que tenía síntomas de preeclampsia y lo que dice nada más que los médicos no le brindaron la asesoría ni los controles debido para que su problema no pasara mayor cuando llegó la hora de dar a luz se complicó la hora del parto tuvieron que hacer necesarias no había nada programado anterior para hacerle una cesárea a lo que dice la mamá de la joven Darly Martínez y cuando llegó al hospital se complicó a la hora del parto después de la cesárea comenzó a hincharse y fue trasladada al hospital de Montería desde el municipio de Caucasque ya lo que dice el director del hospital de acá de Montería es que llegó con cero información no sabía ni siquiera por qué había sido remitida y la joven falleció una hora después de estar en el hospital de San Jerónimo de Montería producto lo que dice el hospital el director del hospital de la frecuencia que había sufrido incluso desde antes de dar a luz Gustavo gracias Barney Barney me recuerda el nombre de la madre de la niña Darly Martínez perfecto la señora ha hablado frente a ese tema y le ha dicho a los medios de comunicación y a nuestro compañero Barney Berrocar lo siguiente ella me la mandaron desde el padre remitida para acá pero me dieron que podía tener su bebé normal la traje ahí a Caucasia teníamos tres días de calle cuando me le hicieron cesárea y ella quedó muy hinchada y entonces yo le decía a los médicos que iban a hacer con él y no sé que esperar que ella deshinchara que le colocaron una sonda y la niña mal ya le habían sacado el bebé y la niña se me hinchaba ya ayer de tarde comentó como con una coerción así que le atacaba yo lo voy a buscar a ellos y no le dieron solución a rato fueron y fue que me la atendieron unas enfermeras a rato fue en médico y me la miré y me dijo que iba que arremitida para acá pero que no había ambulancia como a las 2 de la mañana que salimos y a las 4 llegamos aquí ya mi niña está muy mal logró entrar aquí solamente y no fue más nada la señora martínez madre de esta niña de 15 años de edad que llegó en embarazo precisamente al hospital san jenorme de la ciudad de montería ha dicho que hay una evidente cadena de responsabilidades y que ojalá las autoridades puedan tener la pronta investigación ella me dijo mami siéntame mamita que me estoy ahogando siéntame mamita y la enfermera le dijo que no se sentara cuando la entraron para allá ella se asentó y la enfermera la acostó enseguida y ahí mismo ella cayó en la camilla yo la vi cuando botó una espuma por la boca y por la nariz yo dice murió mi hija y ellos me decían que no yo ya sabía que mi hija ya había muerto ella venía a firmar todos los médicos me dieron que era normal todo que la hinchazón que era por los últimos días pero entonces siempre la mandaron para acá por evitar una enfermedad que le fuera a picar me dieron que poco falta de ellos mandarla más temprano acá al hospital porque ya la mandaron muy tarde ya cuando ya para que no podían hacer nada por ella la madre de esta joven de 15 años de edad que falleció en las últimas horas en el hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería reconfirma entonces que fue atendida primero en el bagre en el departamento de Antioquia que aparentemente la regresaban porque era normal su hinchazón y estaba precisamente con síntomas de preclancia y que esta situación habría originado este desenlace final sin embargo el director del hospital de la ciudad de Montería Nelson Morales aseguró frente al tema desafortunadamente tenemos que dar un parte negativo nos llegó una pacientita llamada Gerlis Vergara que era 15 años la cual venía remitida del hospital de Caucasia el hospital César Uribe Piedraíta más o menos llegó a las 3.50 de la mañana en un proceso que se había realizado en Caucasia de cesárea pero remitida por un cuadro hipertensivo tipo preclancia severa la paciente llega prácticamente sin signos vitales e inmediatamente está atendida por el ginecólogo y los médicos de turno intentan reanimarla por espacio de 50 minutos y se declaran fallecidas en el 40 la paciente tenía muy malas condiciones nada primero que todo su edad cesareada y un cuadro hipertensivo muy severo el cual la llevó a su deceso el gerente del hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería Nelson Morales dijo que sin embargo se hicieron todos los protocolos médicos para atenderla sin embargo la situación ya se les había salido de las manos bueno mire la historia clínica yo la tengo aquí en las manos que inclusive dicen que la paciente fue enviada sin comentario es decir no nos la comentaron para uno estar pendiente pero aún así en estos casos los pacientes pues hay que remitirlos con urgencia pero no sabemos qué pasó allá solo sabemos en las condiciones que ya vienen las cuales fueron pues desafortunadamente desastrosas para ella y ya llegó sin signos vitales a pesar de todo eso aunque se le haya hecho reanimación no fue posible rescatarla no sabemos cómo fue el manejo en su hospital general de remisión tenemos que esperar que las investigaciones se hagan no tenemos datos precisos lo único que sabemos que la paciente llevaba hospitalizada como tres días en su hospital probablemente por la patología y la edad de la paciente no pudieron o no se pudo controlar el cuadro hipertensivo yo me supongo que por eso hicieron la cesárea para tratar de mejorar sus condiciones y en vista de no respuesta positiva puede ser remitida a la unidad de cuidados intuitivos pero desafortunadamente ya conocemos los hechos desafortunadamente tenemos que esperar de todos modos es importante recalcar una investigación porque vuelvo y repito aunque hay unos protocolos para esta patología no todos los pacientes responden igual el propio gerente del hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería es un hecho para investigar que fue remitida a las 3 de la mañana que no tenía ningún tipo de anotación valdría la pena que se hiciera valdría la pena ese es el tema valdría la pena el tema es que no se hace que se hiciera una investigación desde el origen donde fue atendida la niña y si verdaderamente fue atendida como debió ser mucho más tratándose de una niña de 15 años de edad que debió salir embarazada sobre apenas cumpliendo los 15 años ¿verdad? o a los 14 que son casos que ya se ven en el territorio colombiano casi que de costumbre tratándose de una niña pues por obvias razones tenía que tener un cuidado mucho más especial por los riesgos que eso conlleva se hizo bien el tratamiento fue bien atendida iba a sus controles no iba a sus controles cuando fue trasladada fue bien atendida bajo que signos llegó valdría la pena que se hicieran las investigaciones correspondientes lastimosamente esto queda solamente en titulares de prensa vamos directamente al comando central de la policía en el departamento de Córdoba ahí está Jorge Padilla y Darío Díaz están con el comandante el nuevo comandante de la policía metropolitana en la capital del departamento de Córdoba porque en las últimas horas hubo un importante operativo al interior de la cárcel nacional Las Mercedes de la capital del departamento de Córdoba esto con el objetivo de controlar las denominadas llamadas extorsivas y amenazantes que se producen desde allá y evidenciar efectivamente si había o no elementos para comprometer hoy a los detenidos que encontraron las autoridades Jorge Padilla buenas tardes así es Gustavo nos encontramos en este momento con el coronel Jesús Díaz quien a partir de hoy en esta tarde estaré asumiendo como nuevo comandante de la policía metropolitana de Montería y queremos preguntarle sobre un operativo reciente que ha dejado un gran y es la votación de un gran número de teléfonos celulares y tarjetas sin car nada más y nada menos que dentro de la cárcel nacional de Montería se presume que estos equipos eran utilizados para cometer llamadas extorsivas desde el interior del penal coronel Díaz buenos días bienvenidos a noticias Montería Radio 38 Gustavo Santos buenos días a todos los radioescuchas y a usted Gustavo coronel coméntenos un poco acerca de ese operativo que se realizó en la cárcel nacional la Mercedes y que da este gran resultado bueno pues si en horas de la madrugada la policía nacional más exactamente el grupo gaula con unidades nuestras de la policía metropolitana realizamos una intervención en la cárcel de las Mercedes todo en el marco y cumplimiento del plan choque contra la extorsión donde damos con la incautación de más de 85 teléfonos celulares igualmente 84 sin car cada una con sus accesorios de igual manera incautamos material armas blancas estupefacientes y otros elementos que tenían los reclusos en esta cárcel coronel se presume que esos equipos eran utilizados para cometer llamadas extorsivas y estafas desde el interior del penal si eso es lo que presumimos la mayoría y el porcentaje significativo de extorsiones se realizan a través de los centros penitenciarios es importante la labor y de acuerdo a las labores de investigación las unidades del gaula han podido determinar que de allí se viene realizando esta actividad del imprencial y esto nos va a permitir pues lógicamente contrarrestar y reducir los índices de extorsión aquí en la metropolitana coronel finalmente ya usted hoy en horas de la tarde toma posesión como nuevo comandante de la policía metropolitana muy por encima ¿cuáles son esos retos que tiene usted a asumir la dirección? bueno yo diría que los retos son muchos sin embargo yo diría que el día de mañana estaríamos ampliando esta entrevista a todos los medios de comunicación lo que queremos es verdaderamente llegar aquí a los monterianos a los ciudadanos cordobeses a reducir ese miedo a ser víctima de un delito a poder minimizar todos los hechos que de una u otra forma afectan la convivencia y la seguridad ciudadana y tener las puertas abiertas aquí en el comando para cualquier requerimiento y cualquier expectativa que tenga ese ciudadano Gustavo hoy estaba el coronel Jesús Díaz como nuevo comandante de la policía metropolitana de montería dando ese importante reporte de esa gran operación realizada al interior del penal las mercedes de montería ya informó para noticias montería radio 38 Jorge Padilla Jorge muchas gracias ahí está la completa información y con sus protagonistas y tiene que ver precisamente con una situación bien puntual y es el caso del procedimiento que se ha realizado en la cárcel nacional a mercedes de la ciudad de montería para buscar responsables de esas llamadas extorsivas y amenazantes en el departamento de Córdoba ahora son las 12 del mediodía tres minutos en el territorio nacional más hechos noticiosos y algunos están precisamente relacionados con el caso que está de moda pero antes de irnos con el caso Jorge Pertel y sus consecuencias quiero saludar a esta hora del mediodía al secretario de tránsito del departamento de Córdoba doctor Carlos Castaño que entre otras cosas acompaña al gobernador del departamento en su rendición de cuentas en el municipio de Montmill secretario muy buenas tardes bien secretario sé que claro y no y lo entendemos y le agradecemos primero que nos haya contestado y segundo que nos atienda pero queríamos hacerle dos preguntas muy puntuales secretario y es que la estadística que hoy tenemos en el departamento de Córdoba de muertos en accidentes de tránsito 60 en menos de tres meses es preocupante qué decir qué hacer cuál es la información que se tiene frente al tema y cómo enfrentar una realidad tan cruda como esta bueno Gustavo nosotros desde la Secretaría de Tránsito Departamental con apoyo de la Gobernación de Córdoba y junto con la Policía de Carretera hemos venido a través no de este año sino desde el año pasado y este año hemos sido muy enfáticos en las campañas educativas en las vías y en algunos municipios nosotros tenemos registros fotográficos videos evidencias de todas estas campañas que hemos venido realizando por lo menos en la vía CDP Lorica Lorica Coveña Planeta Rica Montería Planeta Rica Sagún donde se nos han presentado el mayor índice de accidentalidad en el departamento pero son cuestiones que aló sí señor lo estamos escuchando cuestiones que se nos han salido de las manos por imprudencia de conductores que en realidad nosotros no queremos que estas cosas sucedan pero que ya se nos sale como te decía se nos sale de las manos por lo menos el caso de estos cuatro jóvenes que murieron el día de ayer en el día de este fin de semana en el departamento un ganadero que se que se desplazaba de Antioquia para Córdoba a una velocidad de 180 kilómetros por hora era era una cosa que no se podía evitar cualquiera que se que se accidente a esta velocidad es muy difícil que 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 se salve cuando la norma dice que que deben que deben andar es a 80 kilómetros por hora este señor venía a 180 kilómetros por hora o sea es una el tacómetro del vehículo quedó pegado a 180 kilómetros por hora es una cosa muy fea pues ese accidente que sucedió o los los otros o por lo menos el caso de San Bernardo un muchacho que que venía en una motocicleta los dos en estado de embriaguez se accidentaron el como sería la 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 borraquera que traía que el de atrás ni siquiera se dio el que venía conduciendo ni siquiera se dio cuenta que el de atrás había caído y se había matado claro llegó a Lorica sin el pasajero y después fue el que se da cuenta que dice que hay un accidente y ese señor quedó tiradizo tirado a varios kilómetros accidentado son estos casos y los otros dos accidentes también fue por por intrudente por alcoholemia estos casos se nos salen a nosotros de las manos a pesar de que nosotros por radio por medios escritos por medios televisivos estando en las carreteras con la policía de carretera haciendo todos los operativos necesarios que lleven su técnico mecánica que se les está midiendo alcoholemia que lleven el SOAT estos señores que lleven el casco puesto hacen caso omiso a las a todas estas sugerencias que la secretaría y la policía hemos venido ejecutando en el departamento desde el año pasado de este año pero en realidad las cifras son preocupantes y casualmente el gobernador de Córdoba nos acaba de dar una orden perentorio tanto a la policía como al secretario de ajustar y de arreciar más con operativos que nos bajen los índices de accidentalidad porque no solamente los homicidios son malos también estas tasas nos están nos están colocando en muy bajas estadísticas a nivel nacional Secretario para el puente más largo del año Semana Santa ¿cuál va a ser el procedimiento entonces? Ya tenemos tenemos listo eso empezamos a cuadrarlo hace un mes el plan Semana Santa que se va a venir con con muchas con muchos operativos en las carreteras con grúas porque vamos a hacer por la orden del gobernador hoy vamos a hacer más 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 estrictos vamos a andar con grúas parqueaderos para que los parqueaderos alberguen a los vehículos inmovilizados y ahorita voy a voy a tener una reunión con el coronel a ver si es posible que estos operativos se extiendan hasta las altas horas de la noche que es cuando también tenemos muchos accidentes en las carreteras de de paso los invito a ustedes y a toda la comunidad mañana es el lanzamiento del plan vial de seguridad en el municipio de san bernardo del viento pues secretario ojalá las medidas que se tomen pues ayuden a bajar aunque la responsabilidad siempre he dicho que en un 99.9% de los mismos conductores ojalá se pueda evitar ese tipo de situaciones que precisamente están hoy enlutando a una gran cantidad de familias en el departamento secretario muchas gracias sí señor muchas gracias a usted Santiago por esta oportunidad el secretario de tránsito del departamento de Córdoba Carlos Castaño el bueno por Montería Radio 38 grados alrededor del otro de los hechos noticiosos en Córdoba la gran cantidad de muertes ya van 60 personas muertas no estamos incluyendo los heridos hay una gran cantidad de heridos en el departamento de Córdoba pero van 60 personas muertes en accidentes de tránsito en menos de 3 meses en esta sección de la costa caribe colombiana 12 del mediodía 10 minutos también hay un hecho inusual que puede afectar la temperatura en el territorio nacional y la marcó la ciudad de Bogotá con el fenómeno de la granizada que hubo precisamente en las últimas horas en esta ciudad capital además se ha advertido por parte de las autoridades ambientales que pueden haber dentro de esos fenómenos del cambio climático eventuales lluvias incluso para la costa caribe colombiana Juan Mauricio así es Gustavo mire el director de IDEJER Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la capital del país Javier Pava afirmó que ha aumentado el número de personas afectadas por las fuertes granizadas que se registraron durante el fin de semana en la capital del país tanto el registro indica que serían más o menos que 400 familias las que estarían afectadas y cerca de 300 viviendas según el informe de este instituto en al menos 90 casas se registró un colapso de la estructura de techos por lo que las autoridades trabajan en el desmonte de estos y su posterior reparación además unas 8 viviendas fueron evacuadas por compromisos estructurales así habló precisamente en la mañana de hoy Javier Pava quien es el director de IDJER en Bogotá el registro de personas afectadas de viviendas ha venido incrementándose en la medida en que las familias fueron llegando a la ciudad había muchas viviendas que las familias estaban de fin de semana llegaron entonces ayer cuando regresaron pues hubo bastante reclamación la noche el domingo teníamos 150 pre-afectados ayer ya pasamos a cerca de 400 de los cuales realmente 8 son los que fueron evacuados porque realmente un compromiso de la estabilidad de la estructura esas familias les vamos a ayudar con un pago de una rienda por un mes mientras resablezcan sus condiciones hay otras 90 donde se presentaba un riesgo de colapso de la estructura allí se ha venido apoyando con los bomberos para poderles ayudar a desmontar la estructura que se ofrezca riesgo para habilitar la vivienda 12-12 minutos el director del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático Javier Pava hizo un llamado a la ciudadanía de todo el país para trabajar en temas de prevención con acciones sencillas como no arrojar basuras en las alcantarillas los canales a los cuales se le hacen mantenimientos para el drenaje de las viviendas esto ha sido lo que ha causado la emergencia en la ciudad de Bogotá y que también sigue causando emergencias en el resto del territorio nacional Gustavo gracias a Juan Mauricio dos hechos judiciales que también llaman la atención en el departamento de Córdoba el asesinato de una persona en una taberna en esta sección del país y también una quema el incendio de una casa en el municipio de Ciénaga de Oro vuelve y juega y vamos a ver si ahora si apareció el camión del carro de bombero porque cuerpo de bombero no tiene si apareció el carro de bombero la información la tiene Barney Berrocal muy buenas tardes Buenas tardes Gustavo y buenas tardes nuevamente a todos los oyentes de Monterrey Radio 38 grados el incendio en esta ocasión fue en el corregimiento de los mimbres del municipio de Ciénaga de Oro y nuevamente pues la comunidad se quedó esperando el carro de bombero que regaló la alcaldía de Bogotá a su similar de Ciénaga de Oro el incendio fue en la casa de la familia Armando Sacoboyo empezó hacia las 3 y 45 de la tarde de ayer y terminó por ahí unos 20 minutos después en una casa de Palma en ese sector del municipio de Ciénaga de Oro la gente trató de apagar el juego los vecinos y personas de la comunidad con baldes con todo lo que estaba disponible pero fue imposible debido a las altas temperaturas y debido también a que una casa de Palma se quema rápidamente Gustavo y pues lo que tú preguntabas ¿dónde está el camión de bomberos de Ciénaga de Oro? no ha aparecido y ya por lo menos antes lo cuadraban Gustavo en el parque y ahora no se sabe ni dónde está ya la gente lo anda buscando y no se sabe dónde lo tienen escondido oiga Barney no sabe la última información que nos llegó y más nos llegó con fotografía que el vehículo de bomberos está en el municipio de Cereté que estaba parqueado precisamente en un lote allá en el municipio de Cereté no sé si será verdad la gente lo envió hasta con las mismas fotografías porque en el municipio de Senador no dan razón de él no, no en Senador está perdido la gente lo anda buscando y no se encuentra posible que sea este que está en Cereté aunque en Cereté hay un vehículo también muy parecido puede ser que pueda que sea el de Cereté bueno hablemos del último crimen en una taberna el último caso Gustavo es una muerte que está por establecer no se sabe todavía qué pasó en ese lugar ahí murió Manuel del Cristo León Rodríguez un anciano de 75 de 71 años era quien estaba en una fuente de soda en compañía de una mujer cuando al parecer producto de estar tomando de esas pastillas que aumentan las potencias sexuales lo que dice la gente le dio un infarto y murió no sé eso es lo que dice la muerte el cadáver está en medicina legal está por establecer serán las autoridades judiciales las que tendrán la última palabra al respecto lo que se sabe es que la mujer que estaba acompañando al anciano una vez se le dio el infarto abandonó el lugar y el anciano fue trasladado al hospital San Jerónimo de Montería donde hasta este momento no ha aparecido ningún familiar pero recordemos el nombre por si de pronto alguna persona que está escuchando familiar Manuel del Cristo León Rodríguez de 71 años de edad ocurrió aquí en Montería en una taberna de Montería sí señor en una taberna de Montería ¿en qué barrio? ya tenemos la ubicación en la calle 34 en pleno centro de Montería 34 con primera al hospital perfecto bueno si de llegarse a comprobar que era por la pastillita azul por Viagra o por algún potenciador sexual esta sería la segunda persona que moriría en estas circunstancias en la ciudad de Montería el primero fue en la granja sí señor la segunda persona en este año lo que dice el personal de medicina legal propicialmente dice que debido a las altas temperaturas también se produce y estas personas consumen esta pastilla y se combinan las dos cosas Gustavo las altas temperaturas y pues todo lo que produce esta pastilla y la persona fácilmente termina infartada es que hay gente que quiera usar la pastillita doctor Barney muchas gracias gracias Gustavo a todos los oyentes y a ti también es el reportero judicial de Montería radio 38 grados Barney Berrocalle en su colaboración con este servicio informativo es una situación bien complicada además de la alta temperatura la emoción cerebral porque todo lo coordina desde la torre central ¿verdad? recordemos que hace unos días también se presentó un caso similar en una residencia aquí de la ciudad de la granja docente pensionado Montelíbano con una muchachita entonces la combinación de la temperatura la emoción cerebral quieren mostrarse más más yo con las muchachas les permite ocasionar incluso hablan de una sobredosis o automedicación y además hay mucha gente que a veces ni lo sabe el tema de la hipertensión que este tipo de pastillas tienen unas contraindicaciones y entonces quieren echarse una ayudadita y terminan acabando con su vida cuando llegan a acabar de otra manera son las 12 del mediodía 16 minutos otro tema que ha llamado la atención hoy en la ciudad de Montería está relacionado con el debate que suscitó hoy a instancia del programa debate 7M Nicolás España comerciante y además coordinador del equipo de seguridad y de convivencia al interior del Mercadito del Sur ha señalado a instancia de debate 7M Nicolás España comerciante del Mercadito del Sur que hay varias circunstancias por las cuales empezar a aclarar carrera 9 y los vendedores sobre la avenida circunvalar han dicho no son comerciantes que hacen parte del Mercadito del Sur están llegando de otras zonas del municipio o del departamento se instalan donde les da la gana y se está ocupando el espacio público sin que haya autoridad que los corrija Nicolás Nicolás ha sido arbitrariamente porque de eso si puedo garantizar esto lo que voy a decir porque no tengo por qué esconderme son unos comerciantes que no dependen de la plaza de mercado que no dependen sino que esas personas vienen cogen y vienen de los diferentes sitios de la región y traen sus cantidades de productos y vienen y lo tiran ahí en la calle y para no pagar un parqueo para no pagar un impuesto para no pagar nada lo hacen lo que usted observa ahí yo pienso que aparte de haber sentido de pertenencia a los comerciantes también es poner la autoridad por parte del señor alcalde que es la máxima autoridad porque definitivamente eso es una competencia del leal no solamente en ese tema si miramos en la carrera 9 todo eso que hizo el municipio ha sido acaparado por grandes negocios o sea se han cogido el espacio público la gente tiene que tirarse a la calle para transitar los alumnos del colegio CONFACOR que quedan ahí en la mañana observa usted que desorden tan grande y cómo se explica que existen aguas negras agua inundación en pleno verano en el mercadito del sur responde Nicolás España si efectivamente el problema de las aguas putefratas que usted ve ahí es producto de unas personas que viven en la plaza de mercado del sur que viven oiga viven en la plaza de mercado del sur estas personas son del interior del país muchas veces traen los productos la verdura la papa la zanahoria y las mandan a lavar allí en una alberca algo así o con manguera no sé exactamente cómo lo hacen y como los trabajos que han realizado en esta plaza no han sido la mejor solución al problema estas aguas se encharcan ahí y usted ve qué contaminación esto es preocupante y y yo pienso que aquí el llamado hay que hacérselo también a Proactiva y y a los señores comerciantes que ahí están además de eso hay un problema de cultura la gente con el tema de la basura le da lo mismo puede estar pasando hasta el camión por al lado de ellos y lo arrojan a la calle ha dicho el comerciante Nicolás España hay una cantidad de gente que no deben estar ahí en la plaza de mercado por desobedientes observa que están los trabajadores de ser bigenerales barriendo y cuando el tipo da la espalda viene un bellaco y le tira una gran cantidad de sucio para que vuelva otra vez de nuevo esa persona a recoger eso usted sí puede creer que eso puede ser acto de una persona no puede ser entonces ahí lo que hace falta es autoridad ahí lo que hay es que pone a la gente en su sitio duélale a quien duélale pero el que no está haciendo las funciones como comerciante debe salir del comercio y en ese mismo desorden se presentan casos de drogadicción prostitución robo cualquier tipo de situaciones incluso de extorsión de las que están siendo víctimas los propios comerciantes aunque están siendo acompañados por el gaula de la policía por primera vez en 23 años que llevo de estar en la plaza de mercado del sur el gaula se tuvo que desplazar a ese sitio y montar allí su proyecto de trabajo en la ahí donde usted ve esa cantidad de verduras y donde limpian eso en el parque que está ahí de la virgen ahí hizo su lanzamiento y están dentro del mercado porque la verdad es que ellos es un compromiso que se hicieron y ellos están trabajando ahí en esa plaza de mercado lo peor del caso es que la plaza Mercado del Sur de la ciudad de Montería tiene 5 años sin tener oficialmente agua potable servicio alcantarillado y mucho menos energía hace poco el gobierno municipal le aprobó a un ingeniero no me acuerdo la firma lastimosamente lo tengo en la otra agenda 158 millones de pesos para remodelación del sector de las carnes el sector de los pescados y unos baños que se han convertido en un elefante blanco unos baños ahí que eso no tiene no tiene ¿por qué no lo han puesto a funcionar? porque el mercado del sur debe más de 450 millones de pesos en alcantarillado ellos dicen que ellos no van a colocar eso ahí la situación del mercadito del sur ojalá sea tratada e intervenida por parte de la Secretaría del Interior del Municipio de Montería se ha explicado por parte del comerciante Nicolás España y en materia deportiva un hecho que siempre resalta la deportista del departamento de Córdoba Estela Urango que nuevamente se alza con una presea en torneos internacionales Juan Mauricio mire Gustavo los deportistas cordobeses no dejan de darle alegría a su gente en este departamento esta vez pues Estela Urango es la encargada de dejar el nombre del departamento en alto y coronarse campeona panamericana de karate desde hace varios días Estela viajó a la ciudad de Toronto en Canadá y pues esa ciudad será sede de los Juegos Panamericanos que son los terceros Juegos Polideportivos más grandes que se desarrollan en todo el mundo esto pues posterior a los Juegos Olímpicos y los Juegos Asiáticos Estela ya aseguró un puesto a los Juegos Panamericanos y durante el campeonato anual que desarrollan en diferentes ciudades ella se ha coronado campeona panamericana de karate durante su participación en este campeonato anual Estela Urango logró la medalla de oro en la categoría de menos 55 kilogramos que es su especialidad y pues en esa pelea se impuso 5 puntos a 1 contra la anfitriona en este caso del compromiso que se desarrolló en Toronto Canadá ella pues además de ser abanderada Gustavo de este deporte en la región está y ha mantenido una lucha constante junto con un gran número de jóvenes para que este deporte no muera en el departamento esto de cara a la falta de recursos que ha tenido esta disciplina deportiva y que además le ha regalado muchas glorias al departamento con el trabajo que ha venido desarrollando Estela Urango y antes de concluir me hacen una pregunta que valdría la pena consultarla ¿alguien sabe que se está construyendo frente al club nuevo milenio por la vía a los pericos? habría que averiguar hay que averiguarlo dicen que hay un movimiento de tierra allí la verdad no tenemos esa información pero valdría la pena conocerlo para resumen de los que están llegando a esta hora para que antes de terminar tengan claro qué ha sucedido durante el transcurso de la mañana y mediodía la asamblea del departamento de Córdoba no sesionó estuvo totalmente sola el presidente se ausentó hubo aplazamiento de la sesión plenaria hoy se iba a solicitar su renuncia por parte de seis diputados de este departamento cinco del partido de la U y uno del partido conservador el presidente de la asamblea Jorge Eduardo Benítez Buitrago se encuentra en la ciudad de Bogotá para tratar de aclarar o de notificarse en segunda instancia de la decisión que tomó su partido cambio radical de quitarle la voz y el voto en el ejercicio de sus funciones en la Duma del departamento de Córdoba de otra parte el comandante de la policía en este departamento coronel Carlos Vargas habló por Montería Radio ratificando que efectivamente son diez las mujeres asesinadas pero cinco de esos casos han sido resueltos con la captura de sus esposos es novios o compañeros sentimentales el 80% de esas situaciones están comprometidas es novios o compañeros sentimentales de las mujeres asesinadas indicó llamó la atención de las féminas en el departamento de Córdoba para que hagan las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes llámese casa de justicia policía nacional instituto colombiano de bienestar familiar o cualquier autoridad que pueda atender este tipo de requerimientos aseguró frente a ese tema que las mujeres no pueden dejarse vulnerar sus derechos y mucho menos que se dejen imponer actuaciones machistas de que están ocurriendo en el territorio departamental y que ha traído como consecuencia el deceso de esta 10 mujeres muertas en el departamento de Córdoba de la misma manera también habló el nuevo comandante de la policía metropolitana en el departamento de Córdoba fueron celulares y sin car decomisados en la cárcel nacional de la capital del departamento de Córdoba con motivo de una operación sorpresa que se cumplió hoy al interior del establecimiento carcelario en aras de contrarrestar este tipo de situaciones extorsivas y amenazantes que proceden en su mayoría de llamadas desde el mismo penal también habló por Montería Radio el director de la policía el director de tránsito del departamento de Córdoba en este caso Carlos Castaño aseguró el secretario de tránsito del departamento de Córdoba que la mayoría de los accidentes en el departamento de Córdoba que ha dejado 60 personas fallecidas ocurren por exceso de velocidad el último caso que se reportó en el departamento de Córdoba dijo que dejó el tacómetro parado en 180 kilómetros por hora una situación que vale la pena que se tenga en cuenta y otro tipo de accidentes están relacionados con motocicletas vehículos de servicio público llámese busetas buses en fin una situación bastante lamentable también habló aquí en Montería Radio 38 grados y el servicio informativo Barney Berrocal y los accidentes de tránsito que se tuvieron como lugar en el departamento de Córdoba también una quema de una vivienda en zona rural del municipio de Ciénaga de Oro se reportó que tampoco aparece el carro de bomberos de esa población que no se sabe si está en Cereté sin Ciénaga Oro o si se lo devolvieron a Gustavo Petro en fin no hacen nada con el carro de bomberos en el municipio de Ciénaga de Oro también se reportó la muerte aparentemente por una pastilla de viagra al ingerirla o una persona un anciano aquí en la ciudad de Montería en pleno centro de la capital del departamento de Córdoba cuando estaba con una muchachona y no pudo el hombre completar su faena efectivamente el reporte que nos entrega Barney Berrocal señala que la persona fue desplazada hasta medicina legal para que se tomen las determinaciones del caso y se pueda comprobar si efectivamente ocurrió por esta situación también hablamos del caso Pretel la situación como se encuentra su familia que hoy está por fuera la decisión de abrirse también investigación a los magistrados después de las revelaciones hechas por el magistrado el pasado viernes a través de la W Radio de manera exclusiva como también se habló de la agranizada y los comportamientos climáticos que pueden afectar al departamento de Córdoba y la noticia internacional del momento tampoco podía escapar a nuestro resumen informativo y tiene que ver con las personas que desaparecieron que muy seguramente fallecieron en un accidente aéreo que hoy le está dando la vuelta al mundo este es Montería Radio 38 grados y su servicio informativo una feliz tarde para todos Noticias Entrevistas Información de primera mano en Montería Radio 38 grados Escuchas Montería Radio 38 grados Noticias Noticias Gracias.